...patrono o patrona del pueblo, una fiesta la cual suele durar de 3, 4, 5 días hasta más de una semana dependiendo de la cantidad de habitantes de la población. Admiro usted esta presentación que vamos a ofrecer ahora y que justamente en este momento ya está en el lugar correspondiente por lo que serán las entradas y salidas que harán y justamente volverán a encontrarse con su pareja. Amigos y amigas, el boleto alet folclórico del adulto mayor nos ofrece con la orquesta caranera esto es Nick Tejá, Lirio de Agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!